La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Carlos Arredondo Cibaja es vocero de la Comisión de Selección del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción y también colaborador de este programa de Contextos. Carlos, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Te saludamos, Marcela Pámanes y Juan Ceballos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Marcela, buenos días. Me da mucho gusto, como siempre, poder participar en nuestra edición. Y bueno, pues para que nos des tu opinión sobre los candidatos que se registraron en la convocatoria para Fiscal General del Estado y también del inicio de las entrevistas de quienes aspiran a ser consejeros ciudadanos de este sistema estatal anticorrupción. Bueno, si me permite, Juan, empiezo con lo segundo. El día de hoy, a partir de las 10 de la mañana, los integrantes de la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción vamos a empezar a recibir a las 26 personas que aspiran a convertirse en miembros del Consejo de Participación Ciudadana en las instalaciones de la Infoteca Ciudad Universitaria en Arteaga, Coahuila. Allí vamos a tener un proceso que prevé más o menos otorgarle al menos 45 minutos, 45 minutos y una hora a cada uno de los aspirantes para que pongan las razones por las cuales son idóneos para este puesto y también los integrantes de la Comisión podamos hacerles preguntas respecto de su currículum, de su experiencia, de cuáles serían las aportaciones que personalmente cada uno de ellos y ellas estarían pensando que pueden realizar a este nuevo organismo público que surgirá a partir de este proceso de selección. Mañana terminará este proceso con las entrevistas, van a ser dos jornadas intensas porque van a ser básicamente todo el día, estamos entrevistando a 13 personas diariamente, empezamos a las 8 de la mañana y terminaremos por ahí de las 9 de la noche. En los dos días, después del jueves tendremos un foro de consulta en el cual vamos a escuchar las voces de la sociedad civil, de los académicos, de los representantes de los medios de comunicación que deseen ofrecer argumentos para señalar la idoneidad o la no idoneidad de alguno o algunos de los aspirantes a este Consejo de Participación Ciudadana y finalmente, y esta es una primicia que les comento, el sábado, ayer tomamos la decisión de que será el sábado a las 10 y media de la mañana cuando citaremos a la sesión pública en la cual se discutirá el dictamen con la designación de los cinco integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Ese será el proceso que vamos a seguir, entonces este sábado terminaremos con la labor de esta primera ocasión en la cual hay que designar a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción. Carlos, ¿pueden confiar los coahuilenses de que habrá imparcialidad en la selección de quienes queden como consejeros ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción? Pues mira, lo que pueden confiar es en que nosotros hemos construido un sistema de reglas que es objetivo. Hemos ido paulatinamente estableciendo cuál es el mecanismo mediante el cual se está evaluando a las y los aspirantes. Entonces, hemos establecido reglas muy claras en el sentido de que deberá haber paridad de género, equilibrio regional, multidisciplinariedad. Pero esto, digamos, los ciudadanos van a tener en sus manos la posibilidad de reconstruir todo el proceso que nosotros seguimos y de saber paso a paso cómo fue que tomamos cada una de las decisiones. Yo creo que hay una discusión y hay que reconocerla, en la cual me parece que de una manera no afortunada se tiende a pensar que solamente si está el nombre de determinada persona entre la lista esto va a funcionar. Personalmente no comparto esa visión, pero lo que sí puedo asegurar es que las decisiones se han ido construyendo de forma tal que al final la decisión sea de carácter objetivo y que no sea una decisión simplemente a partir de un estado de ánimo, sino que haya argumentos y que haya elementos verificables a través de los cuales se pueda reconstruir el proceso de la decisión que se va a tomar. ¿Cuáles son los criterios que normaron ustedes como miembros del Comité de Selección para designar a quienes sean los nuevos consejeros ciudadanos del CEA? Bueno, por un lado los que están en la ley, el hecho de cumplir con determinados requisitos de carácter estricto como la nacionalidad, la edad, el poseer un título universitario, el tener experiencia verificable en las distintas áreas del trabajo que tendrá que realizar el Consejo de Participación Ciudadana. Y después de eso, pues una serie de valoraciones respecto de la aportación que cada candidato podrá realizar si es electo para este cargo, cómo su experiencia previa se puede traducir en acciones concretas en relación con las tareas que tendrá el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuáles son las formas en las cuales, y este es un punto muy importante que allá discutimos en la sesión que estuvo, ¿cuáles son, cuál es la perspectiva que tiene cada uno de ellos y cada una de ellas respecto de cómo va a ser compatible o cómo va a subordinar, sobre todo, las actividades que realiza si es designado o designada para el cargo? ¿Cómo perciben esta responsabilidad que están buscando asumir en términos de las actividades que realizan actualmente y que, si no son de carácter público, es decir, si no forman parte del sector gubernamental, pueden seguir realizando? Porque no hay una prohibición expresa para tener otras actividades más que en el caso de que se trate de personas que realizan la función pública. ¿Influirá positiva o negativamente, o de plano no influirá, el hecho de que el aspirante tenga alguna cercanía con el gobierno o que recientemente haya sido funcionario público? Bueno, mira, una de las fuentes de experiencia para este cargo justamente es el sector público. Hay personas que han estado en el sector público y que justamente por ello han adquirido la experiencia que se requiere para poder participar. No es la única, se ha ponderado, por supuesto, también el hecho de que la experiencia provenga de la academia o que provenga de las organizaciones de la sociedad civil. Yo entiendo, por supuesto, que existe y hay razones, como lo hemos reconocido múltiples veces, hay razones para estigmatizar de alguna forma el hecho de que la experiencia provenga el sector público, pero digamos la ley es muy clara al establecer cuáles son los cargos que impiden, los cargos públicos que impiden aspirar a esta posición. Sin embargo, el hecho de que haya alguna relación con el gobierno, que se haya tenido alguna relación, ¿podría generar algún conflicto de interés o no? Ah, bueno, en los conflictos de interés, por supuesto, que tienen que ser detectados. Y qué bueno que me haces esa pregunta, Juan, porque una de las cosas que se ha cuidado en el proceso del trabajo de la Comisión de Selección es justamente los conflictos de interés. Todos los miembros de la Comisión hemos hecho explícitos los conflictos de interés que hemos tenido en el proceso de valoración de los expedientes de las candidatas y los candidatos. Durante el proceso de distribución de los expedientes, hubo tres abstenciones de miembros de la Comisión que explicitaron un conflicto de interés para evaluar un expediente y entonces se abstuvieron de hacerlo. Y hay al menos una manifestación de conflicto de interés respecto al proceso que viene de al menos una persona de la Comisión que se va a tener de calificar a uno de los aspirantes porque tiene un conflicto de interés con él. Entonces, sí, efectivamente, el conflicto de interés es uno de los elementos más delicados de este proceso y justamente las entrevistas servirán para indagar respecto de si las personas podrían o no tener un conflicto de interés que les impidiera formar parte de este proceso. Carlos, buenos días. Te saluda Marcela Pámanes. Carlos, es un momento especialmente álgido el que se está viviendo en el país entero. Lo que pasó con el sismo, los datos, los síntomas y signos de la corrupción que se evidencian conforme va avanzando los días y conforme vamos dejando atrás las urgencias del rescate de las personas entonces ya hay como más cabeza fría para poder evaluar qué fue lo que se hizo. Creo que hoy como nunca la corrupción está puesta ahí delante como uno de nuestros grandes males. Yo no diría tanto que sea el diablo el que nos está castigando como por ahí se difunde una información sino es realmente las consecuencias de nuestras malas acciones como ciudadanos indiferentes pero también como políticos corruptos. ¿Están ustedes, todos los miembros del comité de selección, completamente ciertos de la gran responsabilidad que tienen a cuesta? Mira, sin duda, Marcela, esta es una magnífica oportunidad para abonarle al proceso de rescate de la confianza de los ciudadanos. Lo hemos reconocido sin ambigüedades y lo seguiremos diciendo. La ciudadanía tiene razones en desconfiar y estas cosas que tú mencionas extacervan aún más porque cuando la corrupción cuesta vidas humanas entonces nosotros somos capaces de darnos cuenta del gravísimo problema que refleja. Nosotros hemos dicho y lo sostenemos que estamos muy conscientes de que el público, la sociedad, los ciudadanos están hartos de la corrupción y que si no fuera porque tenemos un gravísimo problema de corrupción pues no habríamos emprendido en el país este proceso para crear toda esta infraestructura de carácter jurídico e institucional para combatirla. Me parece que sería hasta insultante tratar de negar que todo esto que se está haciendo se está haciendo porque tenemos un gravísimo problema de corrupción. Por supuesto que estamos conscientes de eso y estamos conscientes de que nuestro trabajo será evaluado con base en el resultado que ofrezca y que el listado de nombres tiene un peso muy importante a la hora de que las personas puedan tener una expectativa de que eso va a servir. Por eso es que hemos sido tan insistentes en dar a conocer de manera puntual y permanente cada uno de los pasos que hemos dado en este sentido. Y al final, el sábado, tendremos una sesión pública en la cual pues cada uno de los miembros de la comisión tendrá la oportunidad de exponer las razones por las cuales considera que esa lista que finalmente vamos a votar es la idónea. Carlos, ¿por qué hasta el límite prácticamente del cierre de la convocatoria para las postulaciones? Me llama la atención que esto sucede tanto para la Fiscalía como para el Comité de Selección. ¿Hay una estrategia o hay una indecisión y hasta el último momento dicen, bueno, si voy o no voy o qué pasa? Mira, yo no sabría la respuesta. No sé por qué las personas se registran en el último minuto. Puedo explicar mi caso, por ejemplo. Yo me registré el último día que había para participar en el proceso de selección de la comisión por razones de carácter personal. La verdad es que había un par de documentos que, lo confieso con un poco de rubor, no encontraba en mi archivo personal y me tardé un buen rato en buscarlos porque yo estaba seguro, y mi esposa también, que estaban en cierto lugar de nuestra biblioteca y no aparecían. Es totalmente por tuito que en mi caso haya ocurrido eso. Pero la verdad es que no sabía explicar las razones por las cuales a otras personas ocurrió lo mismo. Y el día de hoy y mañana van a ser las sesiones en las que se entrevistarán con los prospectos, los candidatos. ¿Qué sigue después y cuáles son los plazos? Lo que sigue es, después de que hoy y mañana tengamos las entrevistas, el jueves trae un foro de consulta en el que está convocada la sociedad civil, los académicos, los representantes de los organismos privados, los periodistas, y todas las personas interesadas para dar opiniones respecto de la idoneidad de los candidatos. Y finalmente el jueves, el sábado, perdón, el sábado a las diez y media de la mañana, tendremos una sesión pública que será transmitida por internet en vivo, en la cual vamos a dar la resolución final de la designación de los cinco integrantes de este pacto. Muy bien, Carlos Arredondo Sibaja, vocero de la Comisión de Selección del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila. Agradecemos tu participación para esta emisión de Contextos. Al contrario, yo les agradezco como siempre. Muy buenos días. Buenos días. Gracias.